...decididos. Muchas dudas y millones de experiencias nos esperamos a lo mejor. Hoy todo eso que comenzábamos en ese entonces llega a su fin. Es una etapa muy linda que vamos a llevar para siempre con nosotros. Se nos juntan millones de sensaciones, sobre todo el sentimiento tan lindo y satisfactorio de saber que logramos llegar hasta aquí. Es el momento de disfrutar lo último que nos queda, nuestra noche de igualación, y poner en práctica nuestro siguiente objetivo a cumplir. Solo depende de nosotros a partir de este momento lo que nos espera del futuro. Podemos cometer errores, lo importante es saber reconocernos y aprender de ellos, respetar nuestras elecciones y siempre la hemos de excelencia. Gracias a las personas que nos acompañan a lo largo de este camino, profesores, amigos, familiares, hermanos y más, y también con las enseñanzas que nos llevamos de afuera. Todo sirve y de todo se atreva. Sin más que decir, con el deseo de que a todos nos vaya muy bien y que nunca dejemos de ser feliz, solo nos pide disfrutar de nuestros muchos juntos. Gracias por ser parte de nuestra vida. ¡Adiós! 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 Gracias.